¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! Se llene la tele ¿La tele? ¿Qué tele? ¿Que está de camino? ¡Oiga! ¿Viene la tele a grabar al campus? ¡Viene la tele a grabar al campus! ¡La tele! ¡La tele va a venir! ¡La tele va a venir! ¡Igual es por mis canciones! ¡Qué cosas tienes, Daisy! ¡Vienen a grabar el campus de talentos! ¡Se volverá famoso! ¡Será el campus de moda! ¡Voy a salir en la tele! ¡Todo tiene que estar perfecto! ¡Hay que preparar algo especial! ¡Ya lo tengo! ¡Haremos un espectáculo! ¡Sí! ¡Puedo cantar uno de mis éxitos! ¡Y creamos una coreografía! ¡Sí, sí! ¡Pero una espectacular! ¡De esas que hacen las animadoras que acaban con una pirámide! ¡Sí, claro! ¿Y qué más? ¿Una pirueta con doble salto hasta la cima? ¡Me encanta esa idea, Lady! ¡Es perfecta! ¡No hay mucho tiempo! ¡La tele llega esta tarde a última hora! ¡Tengo que hacer muchas llamadas! ¡Tiene que venir todo el mundo! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ensayar! ¡Tras años nos volvimos a encontrar! ¡Lo sé! ¡Canto genial! ¿Nos vemos en el embarcadero en diez minutos? ¡Hecho! ¿Crees que tardará mucho en llegar? ¡Espero que no! ¡Sí, claro! ¡Claro que venga todo el mundo! ¡Chicos, venga! ¡Y vuestro espectáculo! ¡A ensayar! ¡Ajá! ¿Qué me decías? ¿Un espectáculo? ¿Será un taller? ¡Ni idea! ¿Hacemos uno de magia? ¡Vale! ¿Un espectáculo? ¡El momento perfecto para sembrar el caos! ¡Maravilloso! En un par de horas os veo en el escenario para el ensayo general Lady, acuérdate del salto final ¿Será la alcaldesa? Sí, dígame ¿Tú no bailas? Bueno, es que no se me da bien bailar Pero he pensado hacer unas galletas para que tengáis mucha energía ¡Genial! ¡Tu cocina! Ya nosotras bailamos y cantamos, que es lo importante ¡Uy, me toca! ¡Oye! Hacer galletas también es importante Esto me huele a discusión No estoy seguro de que sea el mejor truco Seguro que las chicas están preparando un espectáculo más fácil ¡Amigos de verdad! ¡Ahora Lady! Está muy alto Es parte de mi actuación ¡Sube! ¿Cómo que parte de mi...? ¡Amigos! ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, Lady! ¡Perdona! ¡Qué desastre! ¡Vais a arruinar mi número! ¿Perdona? ¿Cómo que tu número? Y encima me duele la garganta Espero no quedarme afónica Hola chicas Mira, Daisy He hecho estas galletas de jengibre Que son muy buenas para la garganta ¿Galletas de jengibre? Seguro que ayudarán ¿Veis como mis galletas también son importantes? Sí, sí, claro Ya veremos ¡Venga! ¡Mi voz! Es que... ¿No quieres que cante? ¿Cómo? Se acabó Me marcho Y nosotras también estamos hartas ¡Pero chicas! ¡Que viene la televisión! Adiós al espectáculo Bien, empecemos el ensayo Primera actuación Hola chicas Creo que no nos hemos portado muy bien antes, ¿verdad? Venga, que ya casi lo tenemos ¡Vamos a ensayar! Vale, pues actuaré sola Sigue practicando Puedes hacerlo mejor Jack, hazme desaparecer Soy yo quien desaparece Esto es un desastre ¡Tenéis que ensayar! Y ahora mi gran éxito ¿Su gran éxito? Un momento ¿Por qué no estáis en el escenario? He decidido cantar sola ¿Sola? No puede ser Necesitamos vuestra coreografía Para que sea un gran número Actuaréis en grupo Seréis el espectáculo estrella Recordad que el futuro del campus Depende de todos ¡Vamos a salir en la tele! ¡Hay muchísima gente! ¿Dónde están los de la tele? No veo las cámaras Entre tanta gente ¿Cámaras? Que me he perdido Las chicas no van a aparecer Míralas, ni se hablan ¿Qué haces tú con ese bote de picante? Shadow, pica, pica ¿Shadow? ¡Eh, chicas! Ha sido Shadow Ella puso el picante en mis galletas ¿Cómo? ¿Entonces no fuiste tú, Connie? Lo siento, chicas Estaba tan nerviosa con la actuación Que se me ha olvidado Que lo más importante Era hacerlo juntas Me he portado fatal con todas Un poco Pero ahora hay que actuar Shadow no puede salirse con la suya Además, ¿sabéis qué? ¡Juntas podemos! Test Friends Forever Y ahora, con todos ustedes Narvi y Sha Lo haré desaparecer ¡Tachán! Vaya, parece que tendremos que empezar Por trucos más fáciles ¡Oh, qué desastre! ¿Cómo? ¡No! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sois los peores! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Mirad, chicas! ¡Ahí está Shadow! ¿Listas para volver a triunfar juntas? ¡Por el poder de la amistad! ¡No, es alumno! Ha sido impresionante Y las luces del final espectaculares Pero qué raro que los de la tele No hayan aparecido ¡Entrega de paquete! ¿Y este paquete? ¡La tele! ¡Ha llegado nuestra tele! ¿Vemos una peli? Vale La llamada de la tele ¿Era por esta tele? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! 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 You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends ¡Dieses! En el episodio anterior ¿Dónde está con? Esa risa Se parece a la de mi pesadilla ¿Cómo he podido olvidarlo? Éramos mejores amigos ¿Por qué está volviendo el color al mundo Magic Tears? Best friends forever Me lo estoy pasando genial, chicas Sí, yo también Pero deberíamos volver Les estamos dando mucha ventaja a los chicos ¿A los chicos? En especial a Narvi, ¿no? A todos los chicos, Crystal ¿Y si viajamos por todos los mundos de Magic Tears? Igual encontramos pistas de lo que está pasando Yo paso de andar Mis pies de superestrella no pueden más Madre mía, ¿en qué mundo vive Daisy? ¡Ey! ¡Ganamos la votación! Asumid ya que toca volver al campus O tendremos un gran problema Dreamy, mira a tu alrededor ¿No ves que algo va mal? Está todo gris Acepta tú que algo malo está pasando en los mundos Y hasta que no lo solucionemos No vamos a volver al campus Eso Bien dicho Eso no es lo que hemos votado Bueno Otra vez La misma risa de mi pesadilla ¿Pero qué pesadilla? Tuve una pesadilla Y oía esa risa por todas partes Mejor no averiguar de quién es ¿Nos vamos? Si encontramos la bola de mi prima Tina Podré averiguar qué es lo que está ocurriendo Y cómo salir de aquí ¡Sí! ¡Vamos! ¡A casa de Tina! ¡A por la bola de cristal! Yo os espero aquí ¡Oh no! ¡Dónde vienes! ¡Cómo mola volar! ¡Qué divertido! ¡Ay! Empecemos a buscar Mira, un chupete de diamante De bebés nos pasábamos el día entero buscando esto ¡Es perfecto de colgante! ¡Eh! Yo prefería la pajarita Me quedaba perfecta con la chistera ¡Aquí está! ¡Tuya, Phoebe! Bolita, bolita, bolita Eres mi favorita Enséñame el camino Aunque tenga que hacer el pino Pues te va a tocar hacer el pino Tienes razón Veo algo ¡Una manzana gigante! ¿Una manzana? ¿Dónde hay manzanas aquí? ¡Es Bahía Tutti Frutti! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Por dónde era? ¡Mira, Danila! ¡Sigámosla! ¡Oh! ¡Hala! No lo recordaba tan... Tan... ¿Apestoso? ¿Triste? ¡Es súper horrible! ¡Mira! ¡Un montón de yelis! ¡Oh! Se les ve muy tristes ¡Acércame, acércame! ¡Un poquito más! ¡Oh! ¡No tanto! ¡No tanto! ¡Llena, frena un poco! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Esto es asqueroso! Esto podría haber sido una manzana Es imposible encontrar nada aquí ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? El lago frambuesa está completamente podrido ¿Os acordáis cuando tuvimos que rescatar a Mel? Así nos bebemos todo el lago ¡Qué rico! No como ahora ¿Y os acordáis del día en que las yelis se colaron en la fábrica? Fue un desastre total Pero lo pasamos bien solucionándolo juntas Me pone mal a tanta amistad Os voy a quitar las gallas de reír Igual me he pasado un poco contigo Lo siento, amigas Pero primero te llevaré a la playa para que te laves ¡Hecho! Tenemos que encontrar la manzana que vimos en la bola de tina ¡Oh! Yo no puedo más Me rindo ¡La manzana! ¡Aguanta, por favor! ¿Dónde está llena? Necesitamos que vuele No hay tiempo ¡Rápido! ¡Hagamos una cadena humana! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Todas juntas! ¡Vamos, chicas! ¡Aguantad! ¡Casi la tengo! ¡Oh, no! ¡La rama! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡La tengo! ¡No! ¡Tres! ¡Oh, gracias por salvarlo, Jenna! Menos mal que estás bien ¡Gracias, chicas! ¡Oh, mirad! ¡Pollares! ¡Son iguales! ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Pasad! ¡Face, friends, forever! ¡Esta sí es mi bahía Tutti-Frutti! ¡Ha recuperado el color y huele genial! ¡Tutti-Frutti! ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Vido! ¡Bien! ¡Por fin vamos a volver a casa! ¡Claro! ¡Solo teníamos que ser amigas otra vez y trabajar en equipo como cuando éramos bebés! ¡Best friends forever! Aunque eso no explica esa risa misteriosa ¿Qué más da? ¡Ha vuelto el color al mundo y por fin vamos a volver! Aunque te voy a echar de menos Nos vamos para seguir creciendo No podemos ser bebés para siempre Volveremos a vernos pronto, Snowy ¡Vámonos! Hay que ganar la prueba y el premio sorpresa Pero antes de irnos, ¡un último vuelo! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Si pasa cualquier cosa, me avisas, ¿vale? Ojalá pudieras venir conmigo, Rin Esto aún no se ha acabado ¡Alto! ¡Eso era! Nada Adiós, Rin Te echaré de menos Haré que el campo se llene de oscuridad y mal rollo ¡Rin! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¿Qué haces aquí? ¡Rimi, corre! Venga, que nos van a ganar los chicos ¡Shh! Si las demás te descubren, te obligarán a volver Tienes que esconderte bien ¡Vamos, que llegáis tarde! ¡Nada de correr! Uno, dos y tres banderines ¡Tenemos ganadores! ¡El premio sorpresa es para vosotros chicos! ¡Oh, estábamos tan cerca! ¡Pero si solo teníamos uno! ¡Da igual! ¡Ahora dos tenemos las unas a las otras! ¡Sí! ¡Las mejores! Y como premio de consolación, un trozo de tarta ¿Un estuche de maquillaje? ¿Este es el premio sorpresa? ¡Pues a mí me gusta! ¡A mí no! ¡Eh! ¡Es nuestro premio! ¡Sí! ¡Pues toma tarta! ¡Eh! ¡Te vas a enterar! ¡Este sitio me gusta! ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Pues extinct! ¡Aca seed! ¡Y no! ¡Lo que voy a desarrollar! ¡Lo que me gustaríaerel! ¡Lo que voy a hacer ahora! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Aca exhaustion! Fiesta en el campus ¡Ah! ¡El horóscopo dice que voy a perder mi popularidad! Seguro que ya me están bajando los seguidores. Tengo que hacer algo. Venga, Lady, no hagas caso al horóscopo. Buenos días, futuros talentos. ¿Preparados para disfrutar de vuestros talleres favoritos? Nada de móviles ni fiestas nocturnas. Están prohibidos. ¡Eso es! Daré una super fiesta para no perder mi popularidad. ¡Esta noche, fiesta! ¡Sí, fiesta! Los del campus me adorarán. ¡Ey, Daisy! ¡Ey, Daisy! Sí, te estoy deseando ir. ¡Eh, Shaq! ¿Vas a ir a la fiesta? ¡Oh! ¡Esa fiesta! Paso. Tengo algo más importante. Hoy quiero invitar a Daisy a tomar un helado. Podríamos ir los tres si luego te inventas una excusa para irte y nos dejas solos. Es que yo prefiero ir a la fiesta. Pero... Oye, Daisy, ¿te apetece tomar un helado conmigo? Daisy, necesito que vengas a cantar a mi fiesta hoy. Pero, ¿quién quiere ir a esa fiesta tan aburrida pudiendo...? ¿Aburida? ¿Mi fiesta? Tranquila, Lady. Puedes contar conmigo. ¡Oh! Vamos a avisar a todo el mundo. Y vosotros dos, ni se os ocurra, venid. ¡Un momento! Quería decir que es... ¡Jolín! ¡Oh, yo quería ir! Así que una fiesta, ¿eh? Esta es la mía. Haré que esa fiesta sea un desastre. Reinará la oscuridad. ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de acostarse! Y recordad, nada de fiestas están prohibidas. Voy a quedarme aquí sentada, baby. Venga, Jack. A lo mejor, si te disculpas, nos dejan entrar en la fiesta. ¿Qué hacéis aquí? ¿No era una fiesta tan aburrida? Ah, Jack tiene algo que decirte. ¿Jack? Sí, es una fiesta aburrida, pero está Daisy... ¿Aburrida? Lo que tienes es envidia de mi mega fiesta. ¡Él solo quería disculparse! Pues hasta que pida perdón. Jack no está invitado. ¿Envidia? Haremos nuestra propia fiesta y será mejor que la tuya y... Eso ya lo veremos. ¿Qué le pasa a Jack? Nada. ¿Listas para divertiros? ¡Sí! ¡Una cámara! ¿Me la dejas? ¡Claro! También he traído mi kit de bromas. Daisy, ¿una foto? Parece que la fiesta de los chicos se sale. ¡Ey! ¿Por qué no vamos? ¡Ni hablar! Ninguna fiesta será más divertida que esta. ¡Cony, sube la música! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué buena pinta, Connie! No sé si probaré el de chocolate o el de fresa. ¡Este! Creo que voy a tener que animar la fiesta. ¡Sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Que esto no pare! ¡Vamos a bailar! ¿Eh? ¡Y eso va! ¡Oh, oh! ¡Dimmy! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no he sido yo! Seguro que ha sido Crystal con sus bromas. ¿Yo? Da igual, no ha sido para tanto. Nos lo estábamos pasando bien y has tenido que estropearlo. ¡Pero si yo no he sido! ¡Ya, claro! ¡Venga, chicas! ¡Vais a festejar la fiesta! ¿Me estás llamando mentirosa? ¡Puede! Pues me voy a la otra fiesta. ¡Crystal, no! ¡Me encanta! Ya verás, vendrán enseguida. Simulemos luces de disco con esta linterna. ¿Qué pasa? ¡Arréglalo! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¿Podemos ir ya a la fiesta? Espera, se acerca una luz. Igual es Daisy. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estás aquí! Venga, no te lo tomes a mal. Seguro que Crystal solo quería animar la fiesta. ¡Mira! ¿Eh? Parece que alguien metió un pastel en la trompeta. Entonces, no fue culpa de Crystal. Voy a por ella. ¡Crystal, perdona! Sé que no fuiste tú. Alguien metió el pastel en la trompeta. ¿Alguien? Hay que contárselo al resto. ¿Cómo? ¡Me siento débil! Aquí pasa algo. ¡Ah! ¡Eso es! Despertaré a mis Colette y las expulsará a todas para la fiesta. ¡Eh, tú! ¿Eh? ¡Quién seas! Podrás arruinar nuestra fiesta, pero nunca podrás arruinar nuestra amistad. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas. ¡Oh! ¡Esa luz! ¡No! ¡Oh! ¡Volveré! ¿Qué ha sido esto? ¿Y quién es esa mujer? Creo que al unirnos, la fuerza de nuestra amistad ha activado el poder de los collares. ¿Qué? No estaba dormida. No estaba dormida. ¿Qué hacéis aquí? Le hemos traído un almohadón para que esté cómoda. ¡Oh! Muy bien. ¡Así te queda genial! Parece que no lo estás pasando tan mal. Vale, tenías razón. Tu fiesta es una pasada. ¡Eh, mira! La fiesta ha sido todo un éxito. Nivel de popularidad al cien por cien. Bueno, Jack, ¿quieres que vayamos a tomar un helado juntos? Uy. La delegada del campus. Qué raro que mis colegs no haya dicho nada por megafonía hoy, ¿no? ¿Estará quitándole el polvo a su colección de figuritas de porcelana? ¡Ja, ja, ja, ja! Atención, alumnos. Parece que no se haya oído. La delegada del campus se ha ido a Hawái a hacer un curso de surf. Y necesito que alguien la sustituya. ¿Un curso de surf? Ya, claro. El nuevo delegado, además de tener el honor de ser mi ayudante, tendrá vales de comida, batidos ilimitados y podrá elegir la música del campus. ¡Guau! ¿Comida y batidos? Los voluntarios deben presentar su candidatura en mi despacho. Ser delegada del campus es lo más. Se pueden mejorar muchas cosas. Yo me voy a presentar. Yo también. Y yo. Pero, chicas, ¿para qué? En el fondo sabéis que ganaré yo. Pues no, me van a elegir a mí porque soy la que mejor resuelve los problemas. No, seguro que me eligen a mí. Eso ya lo veremos. ¡Uy, qué mal rollito! Van a ser unas elecciones muy disputadas. ¡Perfecto! Tenemos tres candidatas. Comienza la campaña. Una delegada que te represente bien. ¡Porque el campus vamos a cambiar! Vota Lana. La más enrollada. Vota Phoebe. Que es la más calmada. Vota llena. Y olvida los problemas. Elige a quien tú quieras. Tienes la oportunidad. Para conseguir lo que quieres cambiar. Si votáis por mí, practicaremos yoga. En los talleres. Si votáis por mí, practicaremos trucos de magia. En cada taller. Y si me votáis, muchas historias os contaré. ¡En la biblioteca! Tengo ya pensada una idea genial. Porque el campus todas la queremos cambiar. ¡Oh, no! Ha desaparecido mi figura de porcelana favorita. Se parecía tanto a mi gatita. Y lo que es peor, estamos en plena campaña. Lo que más echo de menos de ella es cuando me traía mis zapatillas. Y no daba nada de guerra. Dormía debajo de mi cama y se comía mis sobras. ¿Está hablando de la anterior delegada? ¿Dormir debajo de su cama? ¿Llevarle sus zapatillas? Yo no quiero hacer nada de eso. Esto de presentarnos a delegadas no ha sido buena idea. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Mis Colette! Ya no queremos ser delegadas. Nos desapuntamos. ¡Gracias! No tan rápido. Cuando uno se presenta, ya no puede renunciar. Pero, pero... Venga, basta de tonterías que me vais a hacer enfadar. Y no os va a gustar verme enfadada. No, claro que no. Eso pensaba. Además, recordad que mañana es el gran debate. No os olvidéis de que cada una debe darme un sobre con su mejor propuesta. Si no se te hubiera ocurrido presentarte a delegada, nada de esto hubiera pasado. Pero si fue idea de Phoebe. No, fue tuya. Así me gusta, chicas. Seguid peleando. Pronto podré llevar a cabo mi plan maestro. Que dejéis de ser amigas y que os expulsen del campus. ¿Eh? Mi propuesta será que haya menos tiempo libre. Uniforme obligatorio para todos. Prohibido hacer bromas. Con esto seguro que no gano. Eso es lo que vosotras creéis. Pero cambiaré vuestras propuestas. ¡Qué mala soy! ¡Oh, aquí estás! Creía que te había perdido. ¡Hola, gatita bonita! El debate va a comenzar. Gina es la mejor candidata. Tiene ideas geniales. Por favor, todo el mundo sabe que Lala es la más graciosa. Para nada. Phoebe siempre hace que todos nos debemos bien. Pero qué mosca os ha picado. En fin. Procedo a leer las propuestas de las tres candidatas. La propuesta de Phoebe es que dormir sea el deporte oficial del campus. ¡Increíble! ¡Esa no era mi propuesta! La propuesta de Jenna es eliminar la biblioteca y abrir una discoteca con paredes de algodón de azúcar en su lugar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es culpa vuestra! Y la propuesta de Lala es regalar un móvil a cada alumno. Pero si están prohibidos en el campus. ¡Habéis cambiado mi propuesta! ¡Las tres propuestas son geniales! ¡Qué buena soy! La he liado, pero bien. Por las dudas haré que ganen las tres. ¿Qué ganas de ver cómo acaba esto? El último y con este ya estarían todos. ¡A contar los votos! Y la delegada del campus es... ¡Pero bueno! ¿Hay un triple empate? ¿Un triple empate? ¡No! Y la ganadora es... ¡Shadow! ¡Shadow! Mirad, chicas. Otra vez es a tal Shadow. Nunca debimos competir entre nosotras. Ahora tenemos que estar más unidas que nunca para vencerla. ¡A por ella, amigas! ¡Por el poder de la amistad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Estoy harta de vosotras! ¡Best friends forever! Hay que organizarse. Lo mejor será que os turnéis en el puesto de delegada. Lo siento, mis colegas. Ninguna de las tres queremos ser delegadas. Sí. Nos da igual que se enfade. No estamos dispuestas a comer sobras ni a traerle las zapatillas. ¿Traerme las zapatillas? Hoy debe de ser el Día Internacional de las Locuras y no me he enterado. La escuchamos al teléfono. ¿Eh? ¡Oh! ¿Con qué era eso? No estaba hablando de la anterior delegada. Me refería a mi gatita, que se ha tenido que quedar con mi sobrina. ¡Ah, vale! En ese caso no hay ningún problema en turnarnos el puesto, ¿verdad, chicas? Va a ser la primera vez que el campus tenga tres delegadas. Y encima tres amigas. ¡Y mi móvil! ¿Hay hamacas para dormir? ¡Que abran ya la discoteca! ¡Ay, mi madre, corred! ¡Eh! ¡No vayáis! ¡Miscolet! ¡No nos dejes solos! Ya os apañaréis. Yo voy a hacer una videollamada con mi gatita. ¡Socorro! La alumna fantasma, parte 1. ¿Habéis oído eso? No tengáis miedo. ¡Buenos días, humanos! Tranquilos, alumnos. Solo era una broma de Halloween. ¡Miscolet! ¡Cómo no! Os recuerdo que dentro de un rato comienza el taller de decoración de Halloween. ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Vamos, chicas! Cada pareja hará un disfraz de Halloween con rollos de papel. Necesitáis mucha imaginación, pero nada de bromitas. ¿Qué os he dicho? Está claro que hay que hacer una momia. ¿Una momia con papel higiénico? Es muy obvio, ¿no? Tenemos que ser más originales. El monstruo de las nieves, que da más miedo. Prefiero una momia del Antiguo Egipto. Es más exótica y también da bastante miedo. ¡Monstruo! ¡Momia! ¡Monstruo! ¡Momia! ¡Monstruo! ¿Quién discuten? Mi idea es mejor. ¡Eso crees tú! Vaya, vaya. Vuestra discusión me recuerda a una misteriosa historia que sucedió en el campus hace muchos, pero que muchos años. La historia de... ¡La alumna fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuentan que hacía unas decoraciones impresionantes. Solo le importaba ser la mejor. Sus calabazas eran insuperables, demasiado perfectas. Y con una cartulina o unos globos podía hacer maravillas. Ella lo sabía. Se sentía superior. Y trataba con desprecio a los demás. No tenía amigos, pero le daba igual, porque era la mejor. Hasta que llegó el día del concurso de manualidades. Estaba convencida de que ganaría con su siniestra telaraña, pero ocurrió algo inesperado. Su mochila con todo el material desapareció misteriosamente. Agobiada, pidió prestados materiales a sus compañeras. ¿Alguien tiene una cartulina de sobra? ¿Me dejáis unas tijeras? Pero nadie le dejó nada, porque siempre se burlaba de todo el mundo. Nunca jamás tuvo amigas. Se quedó completamente sola. Y desde entonces, todos los años en la noche de Halloween, viene al campus desde el más allá para pedir ayuda y poder terminar su siniestra telaraña. Vale, pero ¿por qué quiere asustarnos, mis colegas? ¿La alumna fantasma? No creo que consiga darnos miedo. Sí, no da nada de miedo. ¡Casi me da algo! Si solo era una bromita. Bueno, ya es la hora. Nos vemos en el siguiente taller. ¿Con qué esas tenemos? ¿La alumna fantasma? Se me acaba de ocurrir una idea. Opa! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Frambuesa! ¡Qué rico! Los globos empezaron a explotar y me dieron un susto horrible Chicas, ¿no lo veis? Lo que nos acaba de pasar está relacionado con la historia que nos contó Miss Collect Es verdad, la alumna fantasma hacía calabazas y globos ¡Oh! ¡Como los vuestros! Y el material que le desapareció a Lala es el mismo que necesitaba para terminar su telaraña gigante ¡Esto empieza a dar miedo! No tengas miedo, los fantasmas no existen Seguro que es Miss Collect intentando devolvernos la broma ¿Tú crees? Así es, y lo demostraré ¡Miss Collect! Hemos descubierto su retorcido plan Mi retorcido plan consiste en tener ordenada mi colección de 5.000 figuritas de porcelana antes de las 6 de la tarde Y pesan un montón Me estáis retrasando con vuestras historias Su plan es gastarnos una broma con todo ese cuento de la alumna fantasma Como si no tuviera otra cosa que hacer Con la de trabajo que tengo Pues demuéstralo, ¿dónde estaba entre las 10 y las 12 de esta mañana? Llevo mandándome tareas desde las 8 No veáis la bronca que me ha echado cuando casi se me cae una figurita ¡Cuidado! ¿Y vosotras? ¿Habéis acabado de cuchichear? ¡Venga, Narvi, que es para hoy! ¿Quién es la bromista entonces? ¿Puedes parar? Tus dientes no me dejan dormir ¿Qué te pasa, Ella? Tengo miedo ¿Y si aparece la alumna fantasma? Soy yo, chicas No podía dormir Ella tampoco Está muerta de miedo La tarde que la noche llega ya El viento sopla fuerte alrededor Algo siniestro se oculta atrás de mí Se sienten presentes en la oscuridad Fantasma, eres bueno o eres mal al final ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¡Es la hora de la alumna fantasma! Primero los dientes y ahora este ruido Así no hay quien duerma ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El fantasma está debajo de mi cama! ¡El fantasma! ¿El fantasma? Seguro que son efectos especiales Coni tiene razón ¿Qué es esa sombra? ¡La alumna fantasma! La cama se movía Volaban cosas Había telarañas Casi me hago pis Esperad ¡Falta alguien! ¿Dónde está Ella? ¡L Bye! ¡Gracias! 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 Gracias.